Hola, hola amigos del canal, bienvenidos una vez más a otra entrega en la cual hablaremos de la Rally 300 La Rally 300 conocida en Ecuador, Guerrero 300 conocida en Argentina que ha tenido mucho pegue Y en Ecuador también, ha pegado mucho esta moto, así que les voy a hablar de cuáles son las experiencias que he tenido con respecto a esta moto después de 11.000 kilómetros Y vamos a empezar por lo básico, vamos a empezar por el motor El motor, lo he venido cuidado con lubricante 10W40 y ha venido trabajando muy bien El cambio lo he venido haciendo cada 2.000 kilómetros, tal cual como lo especifica el manual Y bueno, ahora que ya cumplimos 12.000 kilómetros, vamos a hacer un cambio por una viscosidad de 15W30 Dicen mecánicos que han revisado la moto que funciona mejor con esa viscosidad, así que vamos a hacer el cambio a ver que tal nos va Como les comento, no ha tenido ninguna falla, lo que se respecta a caja de cambios Sigue funcionando bien, los cambios siguen entrando despacio, muy precisos, así que nos ha ido bien con eso No hemos hecho ningún tipo de preparación ni nada por el estilo La transmisión, en lo que respecta a transmisión, cadena, catalina y su respectiva opinión Utilizo los de serie, los que vienen de fábrica He tenido que reajustar estos pernos Porque con el tiempo se van aflojando y eso puede hacer que se fisura y se rompa la manzana Entonces hay que tener mucho cuidado con eso Obviamente hemos hecho también una lubricación en lo que son los rodamientos de los ejes Ahí adentro sacando la tapita Se pone grasa, se los engrasa nuevamente porque van perdiendo con el rodado Y se van secando, lo cual acorta la vida útil de esos rodamientos Eso se lo hace tanto en la rueda delantera, en la rueda posterior como en la rueda delantera también Frenos Aún no he hecho cambio de pastillas de freno Si se siente un poquito el desgaste, pero siguen funcionando bien Todavía tienen un poco de vida útil, así que no los he cambiado aún Especialmente adelante, que es el que más utilizo Atrás es el que menos utilizo, así que se nota muy poco el desgaste El líquido de freno también nos indica de alguna forma según va bajando Que tanto se ha desgastado El tema de las suspensiones Las suspensiones trabajan bien Si sería bueno cambiar a un lubricante de mejor calidad para que funcionen aún mejor Un amigo hizo el cambio de lubricante en la suspensión Cambió la viscosidad que originalmente viene como 5W por una 7W Y me comenta que ha notado un mejor desempeño con la suspensión Con este cambio de lubricante Un detalle es que, por ejemplo, en las direccionales Con luces de guía Estamos actualmente en la sierra ecuatoriana con un invierno fuerte Y esto hace que ingrese agua Por aquí Y se empañe Como lo pueden ver Eso pasa en todos los Losing Rally En todos los modelos Losing Que utilizan este tipo de direccionales Entonces, creo que una cosa buena sería Tratar de sellar Con un poco de silicona De tal forma que no se note Y listo, acabó el problema Con lo que es luces me ha ido súper bien No he tenido ningún problema tampoco ¿Qué más les puedo comentar? Sobre la moto Pro y contras A ver, los pros Es una buena moto Motor confiable Motor fuerte Bastante fuerte, rápido Y según el uso que ustedes le quieran dar Si van a hacer más asfalto que off-road Por ejemplo, sería bueno cambiar la relación de Catalina y piñón O cambiar la Catalina por una un poco más pequeña De tal forma que puedan desarrollar Mayores velocidades A menos revoluciones por minuto Esto va a hacer que el motor descanse un poco más He llenado un poquito también el tema de He tenido que llenar un poco el tema de Refrigerante de motor Porque se había consumido un poco Pero no he tenido nunca problemas de Exceso de calor O que se me prenda la luz El indicador de De alta temperatura En el tablero Así que Ha estado bien por ese lado Entonces, las recomendaciones serían así Cambiar el aceite de la suspensión Si ustedes lo consideran necesario Otra cosa que he hecho Si no han visto los otros videos del canal Se ha cambiado el filtro de aire Por uno de mayor flujo Y La suspensión posterior También le he tenido que hacer un reajuste Ponerle un poquito más dura Porque viene demasiado suave la suspensión Y eso se nota cuando vamos por camino De segundo y tercer orden Se nota porque baja mucho La cola Y es un poco incómodo a veces Nos da mayor seguridad Tener una Una Suspensión De acuerdo a nuestro peso Bueno, una parrilla La he modificado He hecho una parrilla un poquito más larga De tal forma que me pueda Entrar la maleta ahí Y seguir teniendo espacio Para el acompañante O el acompañante que va ahí Y de esa forma Ya no le quitamos espacio Si tienen alguna duda Alguna sugerencia Déjenos saber El espacio para Para los comentarios Y así poder aclarar sus dudas Temas de carburación No he tenido ningún problema Con la carburación Utilizo el carburador original Solamente está cambiado El filtro de aire Por uno de mayor flujo Y con esto es fácil para mí Porque cada cambio de aceite O incluso antes Lo que hago es limpiar El filtro de aire Lavarlo y volverlo a utilizar Es un filtro lavable Y reusable No, es del original Es un filtro 1 Bueno, eso sería Lo que tengo que Hablarles ahora Que ya cumplo 11.000 kilómetros Lo que se me viene en mente Es hacer un Mantenimiento de frenos De pronto un cambio De pastillas de frenos Próximamente Especialmente en el tren delantero Un sangrado de frenos También Es posiblemente Una revisión Y engrase de rodamientos En las manzanas Tanto delantera Como posterior A pesar que la posterior La revisé hace pocos días Y estaba súper bien Pero a veces Se pierde un poco de grasa Entonces sería Mientras esté Con su buena grasa No da problemas El eje No hay para qué Cambiar rodamientos Lo que es la grasa Lo que va a hacer Que funcione bien Los plásticos La parte estética Ha perdido un poquito De brillo Como es normal Es plástico Pero son de buena calidad Un poco de cera Automotriz Le devuelve Ese brillo Al plástico Y la hace ver Como nueva Los raspones Que son Inevitables Por temas de Especialmente Cuando hacemos Off-road Cuando salimos De la montaña Y tenemos Y tenemos que Apegarnos bien A la moto Tenemos ese tipo De cuestiones Sigo usando El mismo escape original No lo he cambiado Aún Mientras no consigo Un escape bueno No lo voy a hacer todavía Este es otro De los problemas Que viene con esta moto A veces No abre bien Esta base Para apoyar el pie Cuando tenemos Acompañante Entonces ¿Qué es lo que sugiero? Quitamos esta vincha Sacamos el perno Y manualmente Vamos a tener Que corregir Es este plástico negro El que El que estorba El que no Tiene una posición Correcta Y por la cual No permite A veces Abrir O cerrar bien Entonces Es una cosa sencilla Yo lo he hecho Con una pistola De calor Y listo La pintura La pintura Trato de pasarle Cera una vez Por semana Y eso hace Que tenga ese brillo Que no pierda el brillo Y que se mantenga bien Porque la pintura Es buena Pero no es Lo óptimo En calidad No es una moto Muy costosa Así que no le podemos Exigir demasiado Bueno amigos Eso ha sido todo Por el momento Si ustedes tienen Dudas o sugerencias Háganmelo saber En la caja de comentarios Vamos a tener Una nueva Un nuevo video Próximamente Tenemos Alguien que está viajando Va a viajar Desde Ecuador Hasta Argentina En una de estas motos En una Lonsing Rally Y Vamos a darles Más detalles Al respecto En los próximos días Así que Denme click A la campanita Suscríbanse Y si les gustó El video Si les parece De utilidad Compártanlo Adiós ¡Gracias! Tchau! Tchau!